El 8 de octubre de 1990, en el edificio Balmes, 316 estudiantes de Derecho y Económicas y 61 profesores comienzan la actividad lectiva con el apoyo de 107 profesionales de la Administración y los Servicios. En 1991 se defiende la primera tesis doctoral. Hasta la fecha se han leído más de 1.500 tesis en la UPF. En 1992 se convocan por primera vez los Premios Sant Jordi. En los años posteriores la vida cultural de la Universidad se activa. El claustro elige a Enric Argullol como rector y aprueba los estatutos de la Universidad. Actualmente la UPF avanza hacia la simplificación organizativa. Más de 36.000 estudiantes se han graduado por la UPF y forman parte de la comunidad de antiguos alumnos que amplía su red. En 1995 se inaugura la web de la UPF. En este tiempo la Universidad se ha incorporado a las redes sociales y permite hacer múltiples gestiones y trámites administrativos en línea. Coincidiendo con el inicio del curso, el 25 de septiembre de 1996 se inaugura el campus de la Ciutadella. Desde entonces la Universidad se ha extendido por la ciudad de Barcelona. En 1997 Joan Guitart es nombrado presidente del Consejo Social, el principal instrumento de relación de la Universidad con la sociedad. En 1998 se pone en marcha el Campus Global, el nuevo soporte interactivo a la docencia. Actualmente la Universidad mantiene el compromiso de situar la tecnología y la innovación docente en el centro del modelo formativo. El centenario edificio del Depósito de las Aguas se pone en marcha en 1999 como sede de la Biblioteca General. La calidad arquitectónica de los edificios de la Universidad ha sido premiada en varias ocasiones. Coincidiendo con el décimo aniversario de la Universidad, se inviste el primer doctor honoris causa, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu. En la actualidad son 13 los honoris causa investidos. El 11 de junio de 2001, María Rosa Virós es elegida rectora de la UPF y se convierte así en la primera rectora de una universidad catalana. Aquel curso el equipo femenino de baloncesto consigue por primera vez en la UPF una medalla de oro en los campeonatos de Cataluña. En 2002 se crea el Programa de Estudios para Extranjeros. Actualmente la UPF consolida su dimensión internacional y articula alianzas y proyectos estratégicos con socios de referencia. IDEC celebra su décimo aniversario en 2003. Desde entonces la universidad ha ido participando en un conjunto de centros e instituciones pioneros en docencia, investigación y transferencia que configuran el Grupo UPF. En 2004 Jordi Supena toma posesión como defensor de la Comunidad Universitaria de la UPF. Cuatro defensores han ostentado dicho cargo a lo largo de estos años. Josep Joan Moreso es elegido rector en mayo de 2005 en las primeras elecciones por sufragio universal de la Comunidad Universitaria. Ese mismo año se constituye el Foro Social y Empresarial del Consejo Social y se celebra la primera edición de la feria UPF Feina. Durante estos años el apoyo de las empresas del entorno se ha traducido también en ayudas y becas al estudio. La universidad, la Generalitat y el Ayuntamiento ponen en marcha el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona en 2006. La actividad investigadora de la universidad se ha disparado en los últimos años, sobre todo en los proyectos obtenidos en Europa. De hecho, los primeros resultados de Horizon 2020 ya nos sitúan como la tercera entidad del Estado que más recursos capta. Esto es posible gracias a la competitividad de nuestros profesores e investigadores. La evaluación de la investigación permitirá identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora. La universidad dedica el curso 2006-2007 a conmemorar la figura de Pompeu Fabra y pone en marcha el Plan de Acción por el Multilingüismo. La UPF es la primera universidad pública de Cataluña que completa la adaptación de todos sus títulos a Europa. En la actualidad, la universidad avanza hacia la personalización de los estudios. En 2009 se inaugura el campus de Puebla Now en el 22 Arroba. La universidad quiere promover la transferencia y ese mismo año el Consejo Social impulsa la creación de los premios UPF Ampren para incentivar la cultura emprendedora entre los graduados. El mismo año que la UPF es distinguida como Campus de Excelencia Internacional, el Consejo Social organiza el primero de los debates UPF Amon que acercan universidad y sociedad. La nueva normativa de asociaciones se pone en marcha en 2011 para promover la participación de los estudiantes. La universidad continúa creando espacios para mejorar la participación de los colectivos que forman parte de la misma. La UPF actualiza su identidad visual. La nueva marca sustituye el símbolo originario que se mantiene como escudo institucional en reconocimiento a los orígenes de la universidad. En junio de 2013, Jaume Casals toma posesión como cuarto rector de la UPF. Ese mismo año se pone en marcha el primer vicerrectorado de responsabilidad social y promoción y se crea el programa de ayudas para situaciones sobrevenidas. En 2014, la UPF obtiene el sello HR Excellence in Research que reconoce el compromiso de la universidad para desarrollar una estrategia de recursos humanos que proporcione un entorno favorable para atraer el mejor talento. Este año, la UPF celebra su 25 aniversario como una de las mejores universidades jóvenes del mundo. Esto ha sido posible gracias a nuestros docentes e investigadores y también a la capacidad y dedicación del personal de Administración y Servicios. Gracias a todos por trabajar para hacer de la Universidad Pompeu Fabra una de las mejores. ¡Felicidades UPF!